... Muy a menudo somos racios a enfrentarnos con sentimientos incómodos que preferimos ignorar Ocultándolos y evadiéndonos de nosotros mismos Mecánicamente cuando advertimos partes nuestras que preferíamos no tener Lo que hacemos con frecuencia es avergonzarnos y enojarnos con nosotros mismos Justificando su actuar reactivamente en sentido opuesto Queriendo cambiar, eso que me desagrada ver en mí mismo Ese querer cambiar implica un forcejeo interno Y ese forcejeo lejos de propiciar una transformación que no hay nada Retrasa la toma de conciencia Así el problema no desaparece Sino que por el contrario se manifiesta proyectado exteriormente en un sentimiento negativo hacia algo o alguien En cambio cuando podemos comprenderlo, conciliarlo y asimilarlo Vemos como el sentimiento se transforma Deja de ser una carga y se convierte en una herramienta para el desarrollo Estos sentimientos y emociones reprimidas son las que el psicólogo Carl Jung Denomino sombra, aquella parte oscurecida de nosotros mismos que no podemos evadir Solo iluminar la tarea de autodescubrirse Implica convivir con esa parte de sí sin combatirla Eso es aceptar cuando uno ve y de inmediato quiere tapar lo que ha visto La visión plena de ese aspecto de sí mismo queda interrumpida Por ende esa parte de sí indefectiblemente va a volver a salir Pues no ha sido realmente trabajada, transformada Ese querer tapar solo es una estrategia inmadura para conservar cierta imagen de mí mismo Ante mí y eventualmente ante otros Cierro con esto, cuando estoy alto en la parte de mí puedo aceptarla Es el lugar de mí desde donde puedo aceptarla y es algo más evolucionado en mí Desde allí entonces puedo ejercer una actitud autoasistencial Para con esa otra parte mía que necesita crecer La clave parecía estar en la cooperación Cuanto mayor es la complejidad de un sistema Tanto mayor es también su capacidad de autotrascendencia La clave parecía estar en la cooperación Cuanto mayor es la complejidad de un sistema Tanto mayor es también su capacidad de autotrascendencia Ja, ja, ja Cristian Fiscal La maldita 668 DWVS produciendo Charcos Sonor Oriente Ja, 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 ja Ife ¿Se voor ne pas a ver peкість? Ja, 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 ja I de r Favorப Es decir, sí, 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 sí La maldita 668 ¿Se现an anymore es en la friendships Pues se Gracias por ver el video.